De acuerdo al tema de lo que percibimos del relajamiento de algunos ayuntamientos en el tema de seguridad pública, digamos que en específico no lo tenemos así con esa presión, es un tema que se presenta en esta etapa de las transiciones. Se entiende que los ayuntamientos entrantes están buscando la formación de sus cuerpos policiales y empieza a haber de manera generalizada una descompensación en esta actividad. Hemos sido muy precisos, sobre todo en los 49 municipios donde hay presidentes reelectos, digamos, esto no sucede, hay una continuidad. En el resto sí existe esa percepción y a través del Consejo de Seguridad Pública también se percibe la falta de inversión de algunos ayuntamientos en estos rubros. El gobernador ha sido muy insistente y nosotros también en todas las reuniones en que este es el principal elemento a atender por la ciudadanía. El tema de la seguridad pública es básico para nosotros y así lo hemos inculcado a los ayuntamientos. Sin embargo, en la práctica no está funcionando así. Entonces, vamos a ser más enérgicos en el señalamiento. Si me permite el gobernador, vamos a solicitar la información al Consejo de Seguridad Pública y si es necesario hacerlo de conocimiento de todos, porque es un tema muy importante para nosotros. No consideramos que en eso esté basado los sucesos recientes, pero sí tienen que ver con la percepción ciudadana. Con su permiso, señor gobernador. En el tema de las tarifas de grúas, no se puede establecer un mínimo ni un máximo, porque está sujeto al tipo de maniobra y a las distancias. Lo que se hizo fue una molestia.